bienvenidos a un vídeo más de luis autos en esta ocasión les platicaremos del hyundai casper el suv que está batiendo récords de ventas en asia a principios de este mismo mes descubrimos que hyundai había estado trabajando este último tiempo en desarrollar un pequeño suv de segmento a que por el momento ya se vende en su mercado local el hyundai casper es un suv que está batiendo récords de ventas en asia tan sólo el primer día en el que la marca abrió el libro de reservas en corea del sur el modelo recibió casi 19 mil pedidos en su primer día admitiendo pedidos se formalizaron hasta 18 mil 940 reservas lo que representa el mayor número de reservas para un modelo no eléctrico de hyundai este éxito prematuro se debe precisamente a sus precios competitivos y su tamaño compacto en el interior del nuevo casper los compradores encuentran una pantalla para el sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas con navegación blue link y reconocimiento de voz así como un cuadro de instrumentos digital de 4.2 pulgadas y un sistema de sonido con seis bocinas de serie también ofrece una completa batería de sistemas de seguridad incluyendo siete bolsas de aire asistente precolisión y asistente de mantenimiento de carril además de control crucero inteligente basado en la navegación y control de ángulo muerto a nivel mecánico el casper está disponible con dos motores diferentes el primero es un tres cilindros de 1.0 litros y aspiración natural con 75 caballos de fuerza mientras que el segundo es el conocido 1.0 gdi turbo de tres cilindros que desarrolla 100 caballos de fuerza ambos están ligados a una transmisión automática de cuatro velocidades y un sistema de tracción delantera y bueno amigos ahí lo tienen les gustaría que se vendiera en méxico deja tu opinión en los comentarios todos las redes de hecho hasta ese momento en el próximo vídeo un poco un poco un poco otro dos otro otro otro